Carlos, ¿sabes más o menos cuándo llega Ana? En una hora. Si quieres te echo una mano con la comida. Descuida, tengo ida. Carlos, voy a ir picando cebolla. Descuida, tengo ida. ¡Hijo! ¡Descuida, tengo ida! Y sí. ¡Bien, eh, ida! Calidad también es disfrutar más de tu tiempo. Ida, el auténtico sabor casero.